En la cancha Polipolvo de la Comuna 7 de Barranca Bermeja se está desarrollando un torneo que reúne a más de 40 equipos de la región de Magdalena Medio, divididos en dos grupos de 20. Al respecto habló Kimberly Lerma, explicando el contexto de este torneo, los punteros y los horarios en que se desarrollan los partidos. Bueno, aquí en la cancha tenemos el torneo Polipolvo masculino y contamos con 40 equipos. Estos 40 equipos están divididos en dos grupos de 20. En el grupo A va de primero el grupo del combo de Wilder, en el grupo B va el combo de Franklin. Los horarios son lunes, miércoles y viernes de 7 y 30 en adelante, los sábados de 4 en adelante y los domingos están aquí todo el día. Finalmente invito a la comunidad y a los equipos a participar de este tipo de actividades que buscan fomentar el deporte y unir a las familias y fanáticos del fútbol. Bueno, pues se le hace la invitación a toda Barranca Bermeja y sus alrededores también para que vengan y participen. Hay torneo masculino, hay torneo de plus 35 que son los veteranos, también hay un torneo femenino para las mujeres y pues aquí estamos abiertos para cualquier persona que quiera integrarse a este torneo. Los organizadores y participantes esperan contribuir al desarrollo de esta comuna y crear un espacio de esparcimiento sano y saludable.